Oh, 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 DJ Tronky, Marco Puma Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar tu boca, no pierdes ahora cada vez Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes ahora cada vez Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa botita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero se la tenta que amante el fuego Siempre alta, no necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consola Ella es muy atractiva, prenda de la sativa, siempre provocativa Sostera vive la vida, entra que baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por coja, con viadilla, dale, venme Mántame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y esto era mía, dale, dale, venme Mántame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre soy tu bandolero, te juro que de todas vamos al primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo besa por si decís o bien Mi amor me complace, me mata siempre quien me lo hace Hay otra que me tira, pero enrola esta clase Tu madre en tu país se roba toda la base Es tan dura que como, ya para sin llamar Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y esto era mía, dale, dale, venme Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y esto era mía, te volví a probar Tu boca no pierde sabor al caramelo Nos dejamos quemar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor al caramelo Nos dejamos quemar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Tócalo a Javi Tú eres mi bandolero, yo soy tu bandolero